Música Miguel, estamos ya en las vísperas de un partido como todos, muy importante para vosotros, ¿no? Sí, sí, antes de la jornada, uno ya estábamos hablando de finales, de partidos importantes, siempre son importantes y nada, siempre con un partido, siempre otra posibilidad de ganar ese buen partido y no con unas buenas sensaciones ¿Vale? Las sensaciones son buenas, la realidad es que no hemos perdido, pero llevamos demasiado de empate sensación de que esos empates, la mayoría, por no lo decir todos, hemos estado más cerca de ganar que de empatar pero el fútbol, yo no puedo recriminar a mí nada a mis jugadores, lo dan todos, lo pelean todos están jugando finales de la jornada uno, se lo dejan todos en el campo, con más acierto, con menos y a partir de ahí mejorar, ya lo hemos hablado, los pequeños errores nos están costando goles nos cueste, así dicen los datos, somos el equipo de los equipos que más crea y nos está costando finalizar, pero esto es fútbol y nada, con trabajo y con muchas ganas, mucha ilusión de intentar traernos otros puntos de Villanueva Ese es el balance que hay que mejorar, ¿no? Arriba bien, pero atrás hay que solucionar Las dos áreas, sí, pero son pequeños detalles, viendo el partido, el Linense cometió también muchos errores defensivos que pudimos haber metido en el segundo gol antes del 1-2 Tuvo Carri, creo que tuvo Carri el 2-1 de un saque de banda con Beto y Pepe, un pase atrás que Carri no le da, que Benny después, que ese balón Benny la ha hecho arriba Y eso somos, somos, esos fútbol, somos nosotros, bueno, somos nosotros, que es fútbol, que puede pasar, pero la verdad que contento por el trabajo, la gente sale del banquillo, muchas cosas positivas, muchas cosas positivas, es normal, todo el mundo quiere ganar, es lógico entiendo que la gente está fastidiada, más fastidiada que yo seguramente en el mundo no haya nadie, porque soy el que más alegra cuando su equipo gana y soy el que peor lo pasa cuando su equipo pierde, como entrenador, y a partir de ahí muy positivo, muy unidos todos, el vestuario está muy bien, con muchas ganas de romper esta racha de empate, pero esto es fútbol, así que nada, con muchas ganas de que llegue el domingo, intentase un buen partido, y aparte de irnos con buenas sensaciones, irnos con dos o tres puntos, que será muy importante. No ha agrado todavía el Villanomense, no va a ser ese motivo, que es un partido fácil, ¿no? Sí, a mí, a mí, de verdad, yo entiendo, entiendo que esas cosas se miden de fuera, el fútbol, cada partido es un mundo diferente, es un partido muy diferente, hay que salir en todo partido enchufado, hay que salir con todo partido con muchas ganas, hacer las cosas bien, eso de que se ha ganado, si no ha ganado, la jornada 7, creo que es una barbaridad, pero entiendo, entiendo que de fuera se mire, se vea, es lógico, es la realidad, que el Villanomense todavía no ha ganado, pero que más miedo da, que van a salir con muchas ganas, de ganar también su partido, igual que nosotros queremos romper la racha de empate, ellos querrán hacer la racha de no ganar e intentar ganar, y nada, va a ser un buen partido, y esperemos estar a la altura, competir, dejarnos la vida, y está acertar las dos áreas, que el fútbol al final es lo que define los resultados. ¿En las condiciones actuales, para vosotros es una ventaja jugar fuera de Chapin? No, que va, que va, nosotros, Chapin, en nuestra casa, con nuestra gente, yo puedo entender el murmullo, puedo entender alguna crítica, o alguna opinión, pero es que va, yo firmaría jugar en mi casa todos los días, todos los días, o toda la semana, porque en casa estamos siendo bastante superiores que el rival, momentos malos, jugamos contra buenos rivales, hemos ascendido de categoría, nos enfrentamos a buenos jugadores, estamos en la jornada 7, todas esas cosas nosotros las pensamos, nosotros no tenemos opinión de barra de bar, no podemos contagiar de eso, nos contagiaríamos de la realidad, de lo que vemos, cosa que mejora muchísima, cosa que hacemos bien también, pero sobre todo lo que se le pide a un equipo, que se dejen la vida en el campo, y esta gente acaba los partidos reventados y fastidiados cuando entré el vestuario otro día, el otro día me dijo una persona afuera, que había venido, amigo mío, que había venido afuera, dice, es que con el 2-2 quisiste ir más, ir de Orihuela, con el 2-2 en el 80 y algo iba al delantero por el balón, Abraham, y coge el balón, para ganar a Orihuela, cuando otros equipos a lo mejor se dan por vencido, o por terminado, o el punto bueno, y nosotros no somos así, que todos queremos más puntos, por supuesto, yo soy el primero, le he dicho, que es el más alegre por las victorias, no sé si en el mundo habrá alguien que se alegre más por las victorias de mi club, de verdad, y no sé si habrá alguien que se ponga más triste o más jodido por la derrota de mi club o por la racha de empate, soy un sufridor nato desde en esto, pero soy positivo y sé dónde estoy, dónde estamos, cómo estamos, y el equipo va en línea ascendente y algún día vamos a perder, por desgracia algún día, ojalá sea lo más tarde posible, pero por desgracia vamos a perder, que mejor un empate que perder, también es verdad, y nada, al final trabajar, en confiar en los chicos, yo tengo mucha confianza en ellos, lo han demostrado siempre, se dejan el alma por su club, por su escudo, son súper respetuosos, son súper profesionales, son jóvenes, otros más, otros menos, tengo una plantilla que estoy súper contento porque es competitiva en todas las posiciones, los que saben del banquillo no están dando este año mucho, el equipo va mal, el otro día Teter que golpea, le rebota, así el que la mete, el demonio en Juan Andrés, le decimos un demonio, tiene dos ocasiones, entonces, toda la gente que entra, Espinar sale y suma, hay que esperar su momento, entonces, en ese aspecto estamos intentando hacer lo mejor posible, y el caso Acier, por ejemplo, que fue sin convocar, hay que darle su momento, hay que buscarle que el día que el juez titular esté en su mejor momento, o sepa ya todo lo que queremos de él, estamos súper contentos con él, con todo, y lo sabemos, pero yo entiendo que la gente quiera ganar, que la gente quiera estar más arriba, por supuesto, pero nosotros tenemos mucho interés en que eso suceda, pero siempre no pasa las cosas como uno quiere. Bueno, no me refería solo al tema de resultados, vais a jugar un campo que me dicen en Villanueva que está muy bien, césped natural, que está en muy buenas condiciones, te digo que también para eso, para vosotros es una ventaja, ¿no?, sobre Chapin. Sí, hemos hablado de, hemos dicho cuando jugamos un campo de buen césped, el equipo en Estepona hace buen partido, o sea, cuando hemos ido el otro día en Águila, buen partido, estar césped los dos, tanto Estepona como Águila, estaba impresionante, y eso se nota, se nota, y si encima yo un poco está rapidito, se nota por un equipo, pero yo también estar acostumbrado, nosotros no tenemos esa posibilidad, porque los campos no están en buenas condiciones, pero bueno, es lo que tenemos, y a partir de ahí, pues, aprovechar lo máximo posible, pero yo jugar en Chapin lo firmaría todos los domingos, todos los domingos, con nuestra gente, es un orgullo, un placer, un privilegio jugar en Chapin cada domingo, así que nada, que con muchas ganas, con mucha ilusión, va a ser un partido muy difícil, equipo que no ha ganado, que va a salir con el cuchillo entre dientes, y nosotros tenemos que salir igual, mínimo, igualarle esa intensidad, y a partir de ahí, las dos áreas, no cometen esos pequeños errores que hemos cometido, que nos están costando goles, que otras veces nos cuestan goles y no se ven, y ofensivamente, pues, está más acertado, está más acertado. Oscar y Durán recuperados, aunque el otro día Marcelo lo estuvo francamente bien, tranquiliza para el entrenador tener a todo el mundo ya... Sí, sí, han llegado los dos, esta semana han entrenado con más normalidad, Marcelo para mí fue el otro día, no sé si fue el mejor o de los mejores, se adapta a todo, es como capitán, como jugador, con más condiciones, menos condiciones, que eso es otro tema, pero es un placer y un orgullo para la plantilla, para el club, tener un capitán como Marcelo, lo digo sinceramente, juegue más, juegue menos, no juegue, pero está siempre sumando, siempre, pero es un tío súper positivo, que trabaja, lo llamé por la mañana, oye, Durán no va a llegar, va a tener guardia central, para eso estamos, perfecto, y a partir de ahí, pues, contento, es buen capitán, y eso es bueno, que todo el mundo suma, lo que lo digo de la rueda prensa es que hay que estar siempre para sumar, juegue más, juegue menos, todos quieren jugar, yo lo entiendo perfectamente, intentamos ser lo más coherente posible, lo más justo posible, ahora mismo la justicia en este vestuario es imposible, es imposible, porque todos trabajan muy bien, de momento nadie ha tirado toallas, y en eso estamos, en que nadie ha tirado toallas, y aquí no vamos en contra de nadie, ni marcamos a nadie, ni hacemos un cambio en el descanso para señalar a nadie, al revés, son mis niños, son mi gente, de mi familia, y voy a intentar hacer lo mismo para el equipo, y muchas veces he tomado decisiones difíciles, igual que las tomé en verano de compañeros que no queríamos que siguiesen, y si tengo que hacer convocatoria y dejar a alguien importante fuera, es que hay que ser lo más justo posible, dentro de lo que yo veo, somos cuatro mil y pico de socios, cada uno verá las cosas diferentes, pero bueno, hasta el momento, por suerte, tengo que decidir, y nada, en eso estamos, intento acertar. En la última vía, ¿qué plan tenéis mañana? ¿Tenéis cuenta que las instalaciones deportivas van a estar cerradas? Sí, me ha dicho Antonio que está todo cerrado mañana en Jerez, por el temporal, y nada, están ahí intentando buscar qué solución, mañana haremos poco, porque jugamos domingo a las 12 y poca hora, pero habrá que buscar algún sitio para intentar, por lo menos correr, sudar un poquito y hacer algo, ya está, seguramente encontraremos algún sitio para poder entrenar un ratito, y ya está, hay que adaptarse a todo, son circunstancias que se dan, y nada, es lo que tenemos, y esperando a ver dónde podemos hacer un poco de entrenamiento. ¡Gracias!